Nos vemos luego. Espero. Una fotografía, por favor. Señor, por favor. Solo queremos tomar una fotografía, por favor. Acérquense. Mira, por favor, hacia acá. Solamente es una fotografía y nada más. Te ves hermosa esta noche. Vino con hummus. ¿Qué? Llevaban días sin hablar. ¿En serio? Parece que ya rompieron el hielo. Buenas noches. Hola, Mehmet. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Gokal. ¿Alguna novedad? No es nada. No insistas en repararlo. Sabemos que no puedes. Sería mucho más fácil si ayudaras un poco, Pinar. ¿Qué respuesta más amable? Pero, por favor, cálmense. ¿Qué es lo que pasa? No lo sé. No entiendo nada. No sé qué pasa. Y hasta ahora no pasará otro auto. ¿Qué clase de hombre eres, Honor? No puede ser. Ni siquiera puedes arreglar una pequeña falla. Olvidé que soy el inútil, querida Pinar. Ay, qué víctima. Ya.